Sí, así es, acá estamos realizando lo que veníamos promocionando la semana pasada en honor a las fiestas patronales San Cayetano, una jornada ambiental en coordinación y colaboración con la iglesia San Cayetano y bueno, estamos realizando un sistema de canje de 20 botellitas plásticas por una bolsita ecológica. Esta bolsita es temática, ¿no? Porque tiene la imagen del santo patrono en palpa. Así es, está diseñada justamente para, con motivo de celebrar estas fiestas patronales y bueno, de seguir afianzando esta fe cristiana con todos los fieles de la iglesia. ¿Cuál ha sido la respuesta del vecino? La verdad que estamos muy contentos porque hay muchísima gente y están desde temprano, tenemos una fila de gente que quiere venir a canjear, pero obviamente siempre teniendo en cuenta que lo hacemos por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y como lo dice el Papa Francisco, en cuidado de la casa común. Así que bueno, es seguir reforzando esto, justamente la creencia religiosa en lo que tiene que ver con el cuidado y la protección del medio ambiente y que la gente entienda y empiece a familiarizarse un poco con lo que tiene que ver la clasificación de los residuos y los impactos ambientales que estos generan si no lo hacemos. La actividad, ¿hasta qué hora será extensiva? Hasta el mediodía vamos a estar y bueno, la verdad que tenemos una confluencia de bastante gente así que esperamos que siga así hasta el mediodía. Acompañamos con trabajo con el gobierno en parte medio ambiente y organizamos con nuestra gente en parroquia y la gente de todo el pueblo y que hacemos como canje de botellas y bonzo a ecología. ¿Qué le parece esta iniciativa en el marco del próximo festejo en honor al Santo Patrón de Palpalazza, San Cayetano? Sí, estamos organizando también hoy y 4 de agosto y tenemos un maratón. Antes del maratón organizamos un signo de plantar, plantar un árbol abajo del monumento de San Cayetano también para que llaman a la gente que cuida el ambiente, casa común. Muchas veces esto es lindo, digamos, porque directamente ha visto que uno después lo reclilla, lo quema, lo tira, es basura, ¿no es cierto? Y bueno, ahora siquiera esto, ¿no es cierto? Es muy bueno porque directamente salvamos, digamos, de estar tirando todas las botellitas hacia la calle, ¿no es cierto? Hasta el monte. ¿Qué le parece esta iniciativa? Es buena, buena, ¿no es cierto? Porque ya estaban haciendo los demás barrios, ¿no es cierto? Y siempre se nota bien claro, ¿no es cierto? Porque la gente ya lo guarda, lo cuida, ¿no es cierto? Ya no lo tira como lo tenía que tirar, ¿no es cierto? Y no se forman, digamos, los basurales de botellas así tiradas descartables, ¿no es cierto? Es bastante bueno, ¿no es cierto? Que siempre se haga en todos los barrios como están haciendo ahora. O sea, la cantidad de gente que viene, ¿no es cierto? Porque los tienen, ya los cuidan, ¿no es cierto? Y los guardan, ¿no es cierto? Porque ya esperando que un momento otro le den la bolsita. Así es como sea, es un aborro más, una bolsita para que ellos directamente vayan al supermercado. Bueno, es una bolsa importante dado que se da en el marco del ya próximo festejo en honor a San Cayetano, patrón en Palpalá. Sí, 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 ¿no es cierto? Bueno, por eso digo, más que la gente haya hecho, bien por la iglesia también, ¿no es cierto? Porque aquí viene la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Y todos se enteran, ¿no es cierto? Y bueno, y por eso están las colas, ¿no es cierto? Totalmente cambiando estas bolsitas, ¿eh? Muy, muy importante.